Bienvenidos todos a Del 41 Extra, aquí está entrando por la puerta, Abraham Mateo, bienvenido. Bienvenido, querido. Bienvenido. Bueno, saluda primero, saluda aquí a todos tus Abrahamers. Hay gente que ha venido desde lejos, incluso mira, esa chica que vas a saludar ahora ya. Viene de Mallorca, solamente para verte. Desde mis queridas Baleares, maravillosas. Enhorabuena. Luego tendremos tiempo para que os hagáis unas fotillos y eso, y hagamos un poquito de meet and greet. Posterior a este Extra, bienvenido aquí a Del 41. Coca-Cola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Te veo muy bien, hermanito, te veo genial. Ayer se puso a la venta tu nuevo álbum. Un aplauso para Are You Ready. Felicidades. Gracias. Contento, ¿no? Contentísimo, un proyecto muy nuevo. Creo que a las fans les va a gustar muchísimo. Hay una canción reggae, que es un estilo que nunca he tocado, una parada R&B, muchas cosas. Sí, bueno, el R&B sí siempre ha sido parte de tu música favorita, pero te tiras a nuevos sonidos. Y este old school que está sonando increíblemente bien. ¿Te gusta? Súper, no me va a gustar. Es muy retro, muy retro. Sabes que ahora está habiendo un boom de canciones retros y todo eso, y me apetecía muchísimo sacar algo así. Y creo que ha sido un acierto porque hemos llegado a gente que no son fans, ¿no? De repente, ¿no? Hemos llegado a otro tipo de públicos y que me vienen, que de repente les gusta lo que hago y todo eso, así que bien. Bueno, tan mainstream, como decimos en la radio, tan para todos los públicos has hecho este sonido que directamente ya es una de las mejores canciones dentro de la lista de 40 principales que a ganas tenía de presentarse aquí. Fue una sorpresa, una sorpresa. En el 40 de una Coca-Cola. Así que, de antemano, gracias a la gente que te apoyó cuando eras candidato para entrar. Por supuesto, muchísimas gracias. Lo principal, la gente que votó, que me apoyó, que, bueno, sé que estáis aquí, así que muchísimas gracias a toda la gente que me está escuchando también. Gracias, de verdad. Fue una sorpresa entrar en el 40. Hemos crecido contigo, te hemos visto cómo ibas creciendo, no únicamente en altura, ¿eh? Y como hombre, ¿eh? Cada vez más, sino también musicalmente. Y eso nos llena de orgullo, verte cada vez mejor y más completo. ¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo te notas artísticamente hablando? Hombre, siento que estoy ahora en un punto de mi carrera muy bueno, estoy viajando muchísimo. Vamos ahora en noviembre a Argentina, a México, vamos a Perú y viajando mucho, disfrutándolo, es lo que más hago, es disfrutar. Es la clave también para que no acabes también agobiado, ¿no? O harto de todo esto. Yo lo que hago es disfrutar y me ayuda mucho y espero que todo siga yendo también como está yendo ahora, ¿no? Tú sabes que está yendo todo increíble. Hubo un impas, ¿verdad? En tu anterior trabajo, te acercaste a este sonido más funky, más a lo Michael Jackson, que tanto te gusta, tanto nos gusta. Y ha habido un impas, ¿verdad? En este, lo que eran tus anteriores trabajos, en las canciones anteriores, a este nuevo disco. ¿Ha sido algo así como un puente? Ha sido un puente. Yo creo que es el disco más adulto que hemos sacado. Me apetecía sacar algo, pues no sé, que fuera más conmigo, ¿no? Creo que estoy creciendo, estoy madurando y sobre todo a mí me gustaría que se notara en las letras, ¿no? Yo le pedí a mi productor para este disco que yo quería que hiciéramos letras más adultas, más atrevidas de repente. Y es lo que hemos hecho, ¿no? Y como también mis fans van creciendo conmigo, que eso yo creo que es lo más bonito de todo, también les va a gustar porque es mucho más adulto y ellos también son más adultos ahora, como yo. Y también te involucras más, ¿no? En el proceso de composición y de preparar tus temas. Lo veo todo con otro punto de vista diferente, ¿no? A como lo veía anteriormente. Estoy madurando y cada vez siento más responsabilidad y me involucro más y tengo, yo qué sé, más conocimientos, ¿no? A la hora de hacer melodías, de hacer letras. Siento que estoy creciendo mucho, no solo como artista, sino también personalmente creo que estoy en una etapa de mi vida muy bonita. ¿Cómo te gusta más componer canciones? ¿Cómo me gusta más? ¿Temáticas? No, situaciones. En casa, cuando vas de viaje. Hay gente que le gusta mucho los hoteles, la soledad, a lo mejor después de los conciertos, que es un poco ahí fuerte, ¿no? Estáis ahí delante de miles de personas chillando y de golpe llegas a una habitación que no es tu casa, que estás allí medio solo. Y hay mucha gente que en ese momento lo impacta en las canciones, ¿no? La sin pregna de eso. ¿A ti qué te gusta? Bueno, hace poco más de una semana me compré una guitarra pequeña para llevármela de viaje y componer en hoteles, como bien has dicho. Pues aprovechar esa soledad también para escribir me gusta mucho. Pero sobre todo me gusta componer en casa. En casa siento que es diferente. En mi casa de Cádiz, cada vez que me siento en mi estudio, salen cosas que no salen en ningún sitio. ¿Sabes? Es especial lo que sale allí. La atmósfera, tal vez, ¿no? Claro, también. De casa, de la familia y demás. Estar con mi hermano, se crea un ambiente mágico. Pero hermano, qué bien también, ¿no? Perfecto. Estaba contento y feliz, le va muy bien. Con su grupo, Lérica, están arrasando. Un montón por ellos también. Yo también, muy orgulloso. Me gusta mucho también lo que hacen y desde aquí les mandamos todo lo mejor. Sí, muchos besos a mi hermanito y a su grupo. Sí, señor, que sí. Bueno, y en este nuevo disco, aparte de esos nuevos sonidos reggae y demás, ¿con qué te quedas? Aparte también de, ya has dicho, old school, ese sonido retro que tenías ganas de hacer. Bueno, pues sobre todo me quedo con cada una de las personas que han compuesto este disco conmigo. Fuimos a Londres y a Los Ángeles también a componerlo y estuvimos allí con gente muy importante también. Ellos, pues, me han ayudado también muchísimo. Muy buenas palabras también que he recibido de todos ellos. Y ahora, pues, espero que este disco ya hemos llegado a la fase final. Yo me parece mentira ya que el disco haya salido. Y porque parecía que no iba a llegar nunca. No sabes que cuando empiezas con un proyecto nuevo nunca ves el final. Así que muy contento y ojalá los fans lo disfruten tanto como yo lo he disfrutado creándolo. Se nota que tienes mucha confianza en tus Abrahamers. Tienes una confianza ciega. Muchísima. Hombre, has sacado el disco el mismo día que dos grandes fenómenos de fans como son Justin Bieber y One Direction. Y dice Abraham, a mí me da igual, yo voy ese día y voy ese día y voy para adelante y ya está. A mí me da igual. Yo tenía claro desde hace muchísimo, muchísimo tiempo que yo quería que saliera 13 porque como es mi número de la suerte, ¿sabes? Lo pensé así. Y encima viernes 13 dice, ya esto va a ser. Y encima viernes 13, digo, ya vamos. No, entonces fue mucha coincidencia cuando me enteré que One Direction y Justin Bieber sacaban el disco el mismo día. Que no solo ellos, que yo he buscado ya por meterme en Google y si famosos que saquen el día el 13 de noviembre. Hay una lista, hay una lista de artistas que saquen el disco el 13 de noviembre. No, pero no te van a fallar. Tu gente no te va a fallar. Van a estar ahí. Yo sé que van a estar ahí este fin de semana. Ya ayer se notó en la firma de discos que tuviste en Madrid. Va a haber más firmas, ¿no? ¿Vas a estar en más sitios? Vamos a estar en Barcelona, vamos a estar en Valencia, en Málaga, en San Fernando, Sevilla. Que se metan en tus redes sociales porque como tú estás ahí todo el día, tú lo cuentas todo. Soy adicto a redes. Como tú estás ahí todo el día, pues tú vas a contar bien. Así que ahí voy a poner toda la información. Exacto, ¿dónde te van a poder encontrar para llevarse su Are You Ready firmado? Y si la gente tiene que desplazarse, se desplaza. Ya te digo que hay gente que viene directamente desde Mallorca para conocerte en persona y llevarse su disco. Increíble, increíble. Bueno, ahora tienes que darle tú también la enhorabuena y prometerle que vas a ir a Baleares en concierto. Hombre, por supuesto. Bueno, estuvimos en Mallorca tocando con el show, con la gira Huayem. Y fue una experiencia muy bonita, la verdad. La veía en el público. Ella estuvo también en un programa. El de ahí, una cosa que te quiero decir. Me llevé una experiencia muy bonita de allí. Y le tengo un cariño muy especial también por la historia de It's Sear, la verdad. Pues nada, It's Sear está, que sepáis que ahora mismo está a punto de flotar a llorar. Los que estáis escuchando esto y los que estáis viéndolo, bueno, pues enhorabuena y felicidades, ¿vale? Enhorabuena y felicidades. Y aparte de las firmas, del lanzamiento y demás, supongo que pensando, y también los viajes a América, pensando en plasmar todo esto en directo, ¿no? En concierto con un nuevo tour. También, también. Estamos ensayando ya para la nueva gira. Bueno, Argentina, el 28 de noviembre vamos a tocar temas ya nuevos del disco. Luego en Perú también vamos a tocar temas del nuevo disco. O sea, estamos ya ensayando y poniendo las pilas con el directo para el nuevo disco. Tú esto me lo vas a contar la semana que viene porque te voy a invitar a 40 Global Show. Y quiero que ahí, para que se nos oigan 11 países en Latinoamérica, pues nos cuentes exactamente cuáles son tus planes para América Latina. Pero no queremos perder la oportunidad esta semana, que ha salido a la venta el disco, de tenerte con nosotros aquí en del 41 Coca-Cola y de pedirle a todo el mundo que siga apoyando y votando para que siga subiendo la lista. Por supuesto. No has parado de subir. Yo no paro de agradecerle a todo el mundo mediante las redes sociales todo el apoyo que me dan. Para mí, entrar en esta lista de 40 ha sido muy importante, muy muy importante y estoy súper agradecido con todos. Te vemos en los Premios 40, que también vas a estar actuando el día 11 de diciembre en el Barclay Car Center. Qué ganas tenía yo, porque yo ya te he presentado muchas veces en el Barclay Car Center, en los shows de Coca-Cola, Music Experience, hasta tres veces te he presentado en diferentes años, incluso como cabeza de cartel el año pasado. Pero ahora ya, en este caso, con los Premios 40 principales, la cosa se pone seria, Abraham. Uf, tendrías que haberme visto la cara cuando me anunciaron que iba a estar en los Premios 40. O sea, fue un momento súper emotivo. Mi madre llorando, todos allí llorando. Fue una experiencia muy bonita y siento que es que la voy a liar. La voy a liar. Vas a montar la gorda, ¿no? La voy a montar. La vas a montar gorda. La voy a montar ahí un show guay. Ese va a ser un gran momentazo, estoy seguro, de la fiesta de la música de este país, de los Premios 40 Valentine's este año. Claro que sí. Enhorabuena. Gracias, Abraham, por estar aquí. En el Extra nos vamos a ir viendo Old School, por supuesto, aunque ya lo hemos visto antes en el puesto de la lista, pero ahora aquí, dentro del Extra, y agradeciéndote, por supuesto, que estés con nosotros siempre, ¿vale? Muchísimas gracias. Te queremos mucho. Los quiero mucho, de verdad. Igualmente. Felicidades. Abraham Mateo, hoy aquí, del 40 de una Coca-Cola. Hasta la semana que viene. Adiós a todos.